Chicos Chicos Estoy IMPACTADO Chicos es que, no, con este nuevo set que ha salido, el frost lava, osea Mira cuanto de básico le da A la mierda Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Ah, mira, es que le da todo, hombre, todo le da ¿Qué coño? Le da todo A ver, a ver, a ver, vamos a ver acá, vamos a ver acá Mira, ni siquiera el élite Mira, en básico le da 10 al frost lava Y al élite le da 7 Al himmel le da 6, que asco Al pionero vikingo 6 Al warrior 6 Al vikingos 4, al zodiac 5 Ni siquiera los de velob Es que mira, ni siquiera el zodiac de velob Mira, le da 6 en básico Estos son los de velob Está cagado En serio Ok, himmel 6 de básico Ah, la miércoles Men Pero que buen set han sacado, señores Señores Mira, básico 10 Y no es la única pieza Osea, mira Básico 10 Básico 10 Joder Básico 10 Mira, es que ya Mira, básico 20 Que pendejo Bueno La cosa es de que me ha gustado este set Me ha gustado Su diseño La verdad, sinceramente no es de mi agrado Pero Yo he conseguido unas 3 piezas Somos hacia acá Bueno, ya las he refinado un poquitito No, no es la gran cosa, ya lo sé Pero bueno, he conseguido estas 3 piezas Esto me vino así con fondo verde Y les he puesto alguna de aquí a otra jepita Y... Pues no, no me gusta El diseño no me gusta Sobre todo con ese casco Parece un payaso No sé Algo loco Eh... Bueno El punto es No me ha gustado Ni siquiera un poquito El diseño El diseño Así que me tuve que comprar Este disfraz de mierda Jejeje Bueno, digo de mierda Porque, o sea, no... Ok, chicos Pero mira Mira nada más Ok, en detalles Yo creo que está muy bien el set Pero ya les digo No es de mi agrado No es de mi agrado Así que... Le voy a poner un disfraz O apariencia, claro Pero, o sea En... Te da... En todo te da mucho A ver, lo voy a probar así nada más No voy a sacar crías ni nada Pero un especial Mira, me los bajo en una Mi vida ya está... Mi vida parece que resiste más Sí, sí Porque antes como que me bajaban rápido Mira, mira En una me los bajo todos Bueno, estas son crías pollas, pero... A ver, a ver Vamos acá, vamos acá Mira cómo resiste Es que... No sé, me... Imagínate que llegue a más 15 leyendas Mínimo, ¿no? A ver Más 15 leyendas con... Con bless Algo de bless, pues al menos Ah, su... ¿Cómo luciría este seba acá? Bueno Bueno, como ya les digo No me gusta ahí Jejeje Le voy a poner eso Bueno Me faltaría nada más el casco Esto de acá, la bracera Y el arma El arma principal Mira, es que le da 20, macho Le da 20 Y este de acá le da 18 Este es el que tengo, creo Sí, ahorita me da 20 Porque está más 12 Pero bueno Imagínate Más 20 Ah, la mierda, ¿no? Bueno, yo sé que hay ya tipos que tienen todo ya Ah, su madre Eso sí Son unas vainas A ver, lo voy a probar de una vez Solamente me he puesto el disfraz Nada más Así que ahorita lo pruebo Ahorita lo probamos Ok, yo creo que estamos bien Vamos a probarlo O sea, que solo hice la sub Pero la madre Ahí está Eso Vamos a ver Ok, chicos Sí siento una pequeña mejora en el personaje Siento como una subida Una subida en sus habilidades Así que creo que está muy bien Mira, acá hay otro copión del gato Mira cómo se lo queda mi PC A ver Ey, caos Es que mira cuánto me baja ese caos No me baja casi, casi nada A ver Bueno, bueno Bueno, tampoco está nada Pero Que yo me entiendo, yo me entiendo Mira, mira qué rico Se muere, se muere Es que todo el mundo saca caos Por qué me meto en salas donde sacan caos Hombre, qué cólera da Dios mío Dios mío A ver Muérete, caos Muérete Ok, le estoy dando especial Hombre, macho Muere Muere, carajo Mira, mira, mira este Ven de acá, qué rico Se muere, se muere Ey, ey Ok La cosa es de que el set Yo creo que sí Siento que me ha Me ha dado una subida en mis habilidades Otra cosa es que yo no sepa jugar ni mierda Pero La cosa es esa La cosa es de que da mucho Da mucho, ok Y eso es todo lo que tiene que saber Al diablo Mira, mira, qué rico Ok Ah, otra cosa que les quería decir chicos Es que ya sé cómo hacer Para que los puntos de caos Se hagan Para que solo tengas dos puntos de caos Ok Creo que sí Hay una manera Y es posible Pero Yo creo que va a ser un poquito difícil Para mí al menos Para mí Porque no soy un experto en En lo que se requiere para obtener eso A ver Ustedes saben Que A ver, mira, cómo se la hace De ración de mierda Ok Ustedes saben que el arma principal Te quita menos un punto caos Ok, normalmente El personaje tiene seis puntos de caos Y Y el arma principal le quita uno Ok Con el pu O sea, el pu card El power, power user También le quita otro punto Y con eso ya tendrías cuatro ¿Verdad? Ahora ¿Cuál es la sorpresa? ¿Cuál es la sorpresa? Pues esta es la sorpresa chicos Creo que ya lo sabían muchos Pero a ver Igual lo voy a poner por acá Esta daga Zodiac Bueno, quita un punto caos Y eso es lo que me gusta Al menos a mí Porque o sea Con tres puntos de caos ya es mucho Y este collar de acá El collar liberación del príncipe Esta vaina También quita un punto de caos O sea, que sumando todo eso Me quitaría menos cuatro puntos El collar Con la daga Zodiac Con la arma principal Y con el pu card Seis menos cuatro Serían dos O sea, dos puntos caos Bueno chicos, hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Pues nada Me despido No